Comprendí tu decisión El castigo vivo hoy Muy justo en comparación Debe alejarme de vos Adolece Que no es poco Esa es la parte peor Va corriendo Como un loco Sin ninguna dirección Y hace tiempo Me pregunto Yo no sé Porque todo lo que elijo Está mal Y el infierno Yo no sé Cómo será Si hay dolor Es acá Si hay dolor Es acá Comprendí tu decisión El castigo vivo hoy Muy justo en comparación Debe alejarme de vos Adolece Que no es poco Esa es la parte peor Va corriendo Como un loco Sin ninguna dirección Y hace tiempo Me pregunto Yo no sé Porque todo lo que elijo Está mal Y el infierno Yo no sé Cómo será Si hay dolor Es acá 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 Música Hace tiempo me pregunto, yo no sé ¿Por qué todo lo que he dicho está mal? Y el infierno yo no sé cómo será Si hay dolor, es acá 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 Si hay dolor, es acá